Música Ay, y la máscara que tenía yo dura más Me di cuenta al final ¿Esa máscara qué rollo? ¿Quién sabe? Creo que la compré Ay, caramba Eh... ¿Quieren...? Por acá La rolilla es que pongo Es bien loquillo Vamos Estoy viendo toda vez lo de la próxima recompensa y toda esta radio Es que... Como es, pero me imagino que es como la vez más grande de bolacos, ¿verdad? Los monillos Tenemos un UAV en posición, listo para otorgar reconocimiento ¿A ustedes también les apareció que tienen un UAV disponible? ¿O no más a mí? No, a mí parece como... Ah, sí, porque a Chau le agarre una plaquita No, pero es que yo también agarre una No sé si nos lo dan a todos o a cada uno A mí me dio un UAV, pero porque abrí una caja y... Sí, había una plaquita y ya... Ah, ok, ya, ya Entonces creo que eso es individual El gas está animando UAV, UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar ¿Qué va? Está... Yo creo que nos podemos ir para acá ¿Alguien necesita esto? Ya, después de que terminemos aquí Ubicación marcada ¡Voy! Todas son las mismas armas, no manches Hay gente en el punto... Acá, en el punto verde Más de uno Ah, pues ya dan la llama No, no, estamos aquí todavía Estoy aquí ando ¿Van en el contrato ese? Sí Al punto verde acá no... UAV enemigo arriba Porque allá en el punto verde ahí sí había gente Y allá en el contrato no había nadie Yo pensé a ver un punto rojo por allá Pero no sé si... Ya nomás voy a esta cosita Si vi una bala que pasó... No estoy seguro ¿Puedes sentir algo? Es que vi una bala que pasó, pero quién sabe O sea, la vi que pasó pero no la escuché UAB... UAB enemigo arriba... UAB enemigo arriba... Sí... UAB enemigo arriba... Encontré una mejora de campo Es de... De balas... Ok... Tu ministro es de arno pesada Mira que hay un silencio No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Claro que esto sí lo quiere Ah, pero son las balas o esto no... Las balas... Voy allá con Don Luis Donde está el contrato Para acá ¿Quién necesita esto? Vámonos Nueva zona segura Casas de reaparición en camino La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Acabo con los pedos Ya, hay que amantearlo por tiro Sí Sí Lo que quieran... No... Para lo que quieran comprar UAB aliado arriba... Iniciando valido del radar Ok, mira... Vamos para la... A ver... Voy a ir a esa caja que está cerquita A ver qué nos da Ah, ya... Hay gente ahí ¿Donde? Vamos que quiere ir a... A esa caja de Akira A esa Paquete me ayuda, Marcado El UAB no ha marcado Marca la... 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 Es que si... Si viese esa plaquita... Bueno, es que ahí... Iba un mono... Y de repente se convirtió en placa Fue ver que alguien lo... Alguien lo snipeó de repente UAB aliado arriba El gas está avanzando Vamos a ver si... Lo puedo agarrar desde arriba A ver si... Lo puedo agarrar desde arriba Las placas son mejoras Están como que ataques de recimo Lo faltaron, pero pues sí, sabe Una placa dorada Ah, hombre Pues tú agarras la vez que veo Esa es para que la placa dorada Está eliminado Ah, sí, sí, lo matamos Lo bajamos Ya voy por la plaquita El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba Tiendas A ver, ¿quién tiene? La meta es eliminar el objetivo de la recompensa Voy a comprar agua, ¿ves? Donde estábamos Quiero ir, quiero ir por acá abajo Por si tienen efectivo Hacia allá Eso me ha hecho el cual tiene un chorro de lana Oh, tiene más Bien hecho ¿Puedo a la quema? Sí Voy a apagar de atrás Ah, la verga Ve con cuidado ¡Contacto! Aquí cayó uno, Erick Ah, caray, a ver Estamos expuestos Ay, no tengo Estaba por aquí, güey Pero ya no Se me vieron acá atrás O sea, ¿dónde tú estabas, güey? Ubicación marcada Sí, aquí donde estaba yo estaba el ato Pero ya no vi donde se inició Caray ¡Vete a la verga! ¿Qué fue, don Luis? Así te puedo echar un ojo de aquí No dejas, no te casas, pinche, güey ¿Está ahí, don? Está por allá Por donde estás tú, güey Vamos a ir al paro, Luis Está roto, está roto Bueno Claro, dale, dale Ah, tengo que comprar autoreanimación también Vendedor aquí Rearmense y reabastezcanse Está adentro, está adentro, está adentro ¿De dónde? Acá, ¿dónde anda Erick? Pero no sé dónde Casa acercándose No, yo veo esto Ah, ahí va, Luis Enemigo aquí Ya se fue, ya saltó Ya le veo una plaquita Tengo movimiento UAB, enemigo arriba Ataque de racimo aliado en camino Está en esta casa Está en esta casa Está en esta casa Está en esta casa Egregación, me están disparando aquí ¿Me atacaron? Me atacaron, pero El vatazo me perdió A ver, finge si Reconocimiento en línea Ah, está ahí, está ahí UAB, en el segundo piso Está en el segundo piso No, desde hace rato te dije que estaba con Luis Ah, te pasaste Literal me le puse a un lado Está arriba, está arriba Voy a bajar las plazas Ya está No Schr, era esta aquí No, era porque Está aquí No, lo vio si Y vámonos como locos Ah ya Je 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 τα ¡Vale bro que te quede volada! Ahí esta, se cumplió la vuelta de perder y valio la pena Quiero una... con el amistad de chambermaño Ya se la mandé directamente a el Vamonos Vamos al edificio, ya está libre Vamos por él Si A ver si le quitamos la lanza por su tío Le haré un tío Se debe haber estirado güey, no? Ah no, siga adentro Sigue adentro Está del otro lado va a todo No vas, ahí vienen ya eh Ahí vienen ya el coche Ahí son dos Aquí están eh Ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos Ah, se peló Ahí viene el gas Si, no, ya no está Se peló acá Registraje Puta, correo un Está por acá Destino marcado Tampoco en este edificio está el bate Tengo sensor y no, no lo detecta Ya, ya lo pesqué Ya lo pesqué Ya lo pesqué Compro un A.B. Que estás ahí Aprovechalo, A.B. puso Víralo 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 ¿Hay chance o no hay chance? No, cómo no Donde caben 6, caben 7 Sí Para ti siempre las lobias aves Para qué preguntas Siempre hay espacio para las ¿Un A.B.? ¿Un A.B.? ¿Un A.B.? ¿Un A.B.? Yo no comp... Ay... ¿Lo escucharon? El sonido de la... De la alegría De la felicidad Eh... Yo no lo completo para el U.A.B. ¡Un A.B.! ¡Está arriba, está arriba! Pedí una caja a ver qué sale Para distraerlo de perdido Al que está uno a 25 metros Bueno, sabes que iba para arriba No sé qué comprar ¿Un A.B.? ¿Un A.B.? ¿Un A.B.? ¿Un A.B.? Vamos para acá Ah, pero no van a... No van a poder jugar Isla conmigo Así que... No, no estamos jugando Isla, Laszlo No te preocupes Jugamos un... ¿Cómo se llama? ¿Un Battle Royale? No lo sé, Rick Parece falso Parece falso Ah... Es más, nada Ni me hables La auto enojadío contigo ¿Por qué? Ayer nos dejaste hablando solos No, es que les estaba ahí si dice Eh, ya me voy, ya me voy Y no me hicieron caso Eh, pues ya me voy Digo, porque mañana voy a entrar a las... Deja tú Según yo dije que entraba A las 11 de la mañana Y a las 10 me marcaron Eh, Inge, tenemos actividad Y yo, achiña, no, es a las 11 No, es a las 10 No, es a las 10 Y luego ya fui y me fijé Y si está a las 10 Ah, ch... Si hay, perdón Es que me quedé jugando Warzone tan tarde Jajaja 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 Las criaturas Jajaja Aquí hay X-Mex Si quieren X-Mex ¿Qué tal es extra por aquí? Hombre, no A-B No completo... Tu... Bueno, ahí va A usted, Eric, cópralo Ahí voy Mira, hay gente Ah, ya lo vi Mira, está ahí 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 va otra Comandante, necesito reconocimiento sobre el área Cambio A-B ingresando en la zona ¡Me están disparando! ¡Por aquí! Se volvió a uno, pero... Nacional de edificio Atención Guau, perfecto Regresamos a la base para reabastecernos Aquí hay dos conmigo, eh Por donde está el rey Vamos los tres Vamos Aquí están, eh Aquí uno, aquí uno Aquí uno y me mató Eliminado Y... A ver, mira, mira Solo queda así Solo queda así Uy, le quité sus placas, le quité sus placas Tenían doradas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuídenmelo ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Ándele, dame tu placa desgraciado, dame tu placa Aquí está, aquí está, de bajo cinturón ¡Lanzando granada! 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 ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Andal! ¡Ataque! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tenemos que irnos! ¡Nos espero una larga caminata! ¡Aaah! ¡Los que acaban! ¡Voy a mandar! ¡Los que acaban! ¡Ahí vengo! ¡Los están en serio! ¡Chin! ¡Ya me ganó! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Lo avanzaron también! ¡Aaah! ¡El enemigo lanzó un UAV avanzado! ¡Estamos explorando! ¡Viene el helicóptero! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Andale! ¡Promándalo! ¡Ataque a Racimo! ¡Vamos! ¡Aquí Stryker 3! ¡Promándalo! ¡Ataque a Camino! ¡No hay impacto sin ese ataque! ¡Aquí está en el punto de extracción! ¡Tenemos el punto de extracción! ¡Tenemos arriba! ¡Tenemos arriba! ¡Tenemos en el área! ¡Vámonos! 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 ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Buenas! ¡Eh! ¡Nuestra canción rockera! ¡Eh! ¡Se la bañan! ¡Jeje! ¡Está bien curado este pedo! ¡A ver! ¡Poco dos! ¿Eh! ¿Por qué son cuatro? ¡Ah! ¡Aaah! ¡El otro se fue! Es que eran dos equipos, güey Estaban peleando dos equipos ahí en el pecho Ahí está, güey, ya lo estrenamos ¡Primer triunfo en este pedo! ¡Eh! ¿Está bien en el segundo intento? En el primero quedamos casi en segundo Bueno, pero en casi en primero, perdón Y en este la ganamos Eso es bueno Y con kills era 4 y 4 Y ahí como que un 2 ¡Jeje! Estuvo chida la partidilla Es que, tío, siento que está más nivelado O sea, como que no hay tanta diferencia Con sus sniper locos a veces ¡No, manches! Acá como que están parejos todos ¡Viva! 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 ¡Viva!